Amigos, ahora sí, con pollo en modo gran partida, tenemos un sol de mierda acá que está molestando Es biólogo, la biología, viene ahora de afuera, queriendo sacar al wizard ¿Tiré que rompa los vidrios ya? Sí, tiró una piedra, hace el favor ¿Tapo el tablero? Sí, tapá, tapá que yo también tapo No se va, 5 minutos y se va El que no se va sos vos, no entiendo por qué Muy bien, biólogo Muy bien, sí, muy bien, muy bien, dijimos algo, mirá, por lo menos se enrocó, hizo algo Igual enroque Hizo algo, hizo algo Algo, algo Desarrolló, mirá que he visto partidas peores que estas Peores, ¿no? En tres jugadas He visto partidas peores Ejemplo, el pastor Y ejemplo, una que yo vi que te hicieron hace poquito rato Contra el monstruo Fue de las peores partidas que vi hoy Hoy, no, hoy quiero que gané al monstruo, ¿no? No sé si viste una de esas Pero vos, te olvidaste la primera partida que jugaste contra el monstruo Que nadie vio nada y colgaron la dama, colgante, todo Qué linda partida esa Sí, preciosa Me gustó más la segunda la que gané yo De las más horribles que se han visto Ah, pero se enrocó mal Se enrocó mal Vamos uno a uno, monstruo Uno a uno, vamos Se enrocó mal Hubieras comido una y la otra lo hubieras dejado para la tarde para el lunes Mira, Sultán Mira Sultán, es el nombre de perro Sultán, el nombre de un perro Acá una época que se llama en todas las porras Sultán y Toni Hizo una ilegal Y se queda serio todavía No estuvo mal biólogo eso Mirá esa cara, se queda serio, serio, serio también No estuvo mal lo que jugaste Qué hueca, eh El hechicero Y se está comiendo el reloj así Con la aguja, con la cuerda, con todo Eso se va Eso también Y esto Igual Justo ahí se metió, ¿no? Sí, ahí Sí, tiene necesidad, ¿no? No sé para qué Quizás Ah, entonces vuelve No, ahí tengo que volver ¿Qué quieres que haga? Tengo que volver Con la frente marquita Te dejé reciclarte, lindo Mirá cómo está Que conoce a Gardel ¿Eh? Parece Reciclate lindo El grandote conoce a Gardel Se fue el internador Al fin, mirá No, no vengas Quédate ahí, no vengas más Estás comiendo eso Te hubieras comido otra cosa mejor Yo quisiera comerme esto Que viene acá Che, 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 che Eso se fue Estoy viejito Ojo, un paso Ojo, un paso Ojo, un paso Ojo, que hay un paso En la vuelta Muy bien, Guizar Ya empezó el tecleo acá ¿A dónde vamos? ¿A dónde nos mandaron? No sabe Ve acá Comida Juega la buena Ahí va Buscarle el lance No, no, no uso Tengo que cambiar Ah, bien Seguí buscando tu ataque Bien Tiene garantía Ahí está Defendete como Defendete como puedas Así te defendés Y si No, hay contorre acá ¿Por qué no te defendís? Ah, viste Que no me lo comiste No Cambiale Tenía mate en el fondo Tenía mate allá abajo Tenía mate en el fondo No ves nada Seguí presionando No ves nada Pero no vas acá Tranquilo 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 Mirá, se triplicó Hola No ves nada No ves nada No ves nada No ves nada Qué lindo Qué lindo había Había una jugada No, no, no Esa no Claro Tiene partido Tiene más tiempo con él Porque no camina Todo 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 Esto es de locos Es de locos Estos de locos Pero de loco bien Porque sabe lo que hace Ojo 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 Y eso Pero nunca se vio Nada más horrible No lo hice ahorita Pero nunca se vio Nada más horrible No, no, no Nunca se vio Nada más espantoso No, no, no No, no No, no Decilo no Por favor Ojo, ojo Pero en Cavernate Pero qué es esto Pero qué es eso Horrible Horrible amigo Lo más lindo que aquel Se queda recontra serio Cambiale Si no te dan mate Sí, esa Fue a la mierda Igual está muerto, ¿no? Por favor Se va más muerto Que el folclore Mirá, empezaron a comer todo Mirá, y se pone en jaque Es una cosa espantosa esto Otra vez en jaque Mirá Se lo fue Se lo fue Carmen Cicero Era una de las partidas Más espantosas ¿Tú sabés que vi dos lugares? ¿Vos lugares? ¿Qué fue eso? Obvio No tiene la culpa No tiene la culpa ¿Qué fue eso? Vi dos lugares ¿No empezás a matar Y no me ganas? Vi dos Vi dos casi cero Bueno ¿Eh? Toma después ¿Qué hice? ¿Qué juego yo? No, no No, no